PSGVS Dijon en vivo o online, en directo sigue el partido por los cuartos de final de la Copa de Francia 2019 en el Parque de los Príncipes desde las 3 y 10 de la madrugada p.m. Horario peruano Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. El duelo entre PSG y Dijon definirá al equipo que seguirá en carrera por el trofeo de la competición. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo por la Copa de Francia. Sin rival en la Ligue 1, el PSG y sus estrellas son los grandes favoritos el martes en el Parque de los Príncipes en cuartos de la Copa de Francia contra el Dijon. Un club que atraviesa por un presente complicado. El cuadro parisino, ganador de las cuatro últimas ediciones del torneo, líder absoluto en la Liga, se mide al Dijon que es penúltimo, en puestos de descenso, pero no puede confiarse. En Copa de la Liga su verdugo fue el colista Gingamp, también en cuartos. Viven una fase difícil, pero también es una ocasión para ellos de mostrar su nivel, de jugar con más libertad que en el campeonato. Es un partido decisivo, un partido en París y nadie espera gran cosa de ellos, señaló Thomas Tuchel. El PSG dirigido por el entrenador alemán no podrá conseguir el triplete, francés, Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga, pero querrá quedarse con dos de los trofeos más importantes en el fútbol galo. El técnico adelantó que Edinson Cavani se unirá a las prácticas con el grupo desde esta semana, pero no estará en este martes. Por su lado, Neymar sigue en proceso de recuperación y se le esperará para la vuelta contra Manchester United. Finalmente, Thomas Tuchel podría optar por dar un poco de descanso a Kylian Mbappé, autor de un doblete el sábado contra el Nims 3-0, al que considera que está haciendo jugar demasiado. PSGVS. Dijon, horarios del partido México 2 y 10 de la tarde. Perú 3 y 10 de la tarde. Ecuador 3 y 10 de la tarde. Colombia 3 y 10 de la tarde. Bolivia 4 y 10 de la tarde. Venezuela 4 y 10 de la tarde. Argentina 5 y 10 de la tarde. Chile 5 y 10 de la madrugada. PM. Uruguay 5 y 10 de la tarde. Paraguay 5 y 10 de la tarde. Brasil 5 y 10 de la tarde. España 9 y 10 de la noche. PSGVS. Dijon, posibles alineaciones PSG, Areola, Menier, Marquinhos, Querer, Bernat, Paredes, Encucu, Draxler, Diaby, Swomotín, Di María. Punto. Dijo, Runarsson, Hadadi, Agherd, Shulibali, Alphonse, Balmont, lo yo dice a Malfinatano, Juan, Tavares, Valde. Everola, Marte. Con,ente. tipos de Order.